Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy recién hice una prueba para hacer un live, pero no sale bien el audio. Tengo que solucionar eso, no sé cómo voy a hacer, pero bueno. Lo que me costó configurar para transmitir el celular es un montón lo que tuve que hacer, pero bueno. Lo bueno es que no tiene lag, pero como que se ve medio borroso el vídeo, no sé por qué. Por ahí tengo que configurar la resolución, pero bueno. Poco a poco voy a andar haciendo eso. Y creo que el problema del micrófono es que mi auricular no era de la Play. Y son de esos auriculares que no agarra, ¿cómo es? El sonido no es muy sensible. Solo agarra el sonido si está muy muy cerca de tu boca. Pero bueno, tengo que configurar eso. Creo que tengo un... ¿Cómo es? Creo que tengo un micrófono por ahí. Creo que tengo un micrófono por ahí. Tengo que probar eso a ver si me funciona para hacer like. Que se escuche bien. Porque igual tampoco puedo... No sé cómo hacer para... ¿Cómo es? Para que se escuche el audio del celular. Porque no sé qué hay que hacer. Por ahí no se puede hacer o no sé. Ay, estaba hablando y no me concentro. Bueno, no sé cómo hacer para que se escuche el audio del teléfono. Pero voy a ver, voy a ver algunos tutoriales. A ver si puedo configurarlo bien. Así hago like. Porque creo que es mejor, o sea... Yo puedo decirle qué día puedo hacer y ustedes se conectan y así... Es más fluido la conversación. ¿Entienden? Bueno, cuestión que nada. Ay, siempre me confundo. Siempre me confundo. Mi compañero me va a querer matar. Pero bueno, no importa. Y bueno, eso. Voy a ver si puedo hacer like. Así nos conectamos y hablamos. Y nada. Nos vemos chicos. Saludos y cuídense. ¡Gracias! A continuación.